que fue una de las oradoras en el acto principal, en la plaza, en Buenos Aires, dentro de su discurso se pudieron escuchar varias reflexiones interesantes sobre un pedido que le hizo al gobierno de que haya leyes para frenar las teorías negacionistas, por ejemplo, por ejemplo, Estela de Carlotto puntualizó en que la mayor parte de los condenados están en prisión domiciliaria y en esto de una respuesta desde el discurso a lo que había planteado el spot del gobierno a las 11 de la mañana cuando se publica y se replica en algunos funcionarios muy importantes como, por ejemplo, el Papa Milley y, obviamente, la vicepresidenta. Dentro de las declaraciones hay una que hizo mucho ruido, que se está compartiendo mucho y que derivó en una respuesta por Twitter de la propia vicepresidenta. Le escuchamos a Estela y después debatimos porque también se sumó Brandoni a la polémica. A ver. Hay muchas cosas que... Es un extraño personaje. Entonces, yo digo que por ahí... Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido. Una de dos. Hagamos... Sí, sí. Hagamos algo para que... La verdad es que, más allá de lo que uno piensa, esté de acuerdo o no, es una persona que le eligió un porcentaje muy importante y estamos en democracia, es un voto que vale, aunque no esté de acuerdo con nuestra ideología, ¿no? Exacto. En este caso, precisamente, una referente tan importante que, insisto, ojalá pudiéramos separar la tremenda lucha que hicieron madres primero, abuelas después, organizaciones que trabajaron en serio para reconstruir la memoria, no aquellos que hicieron negocios con la memoria, pero lo que uno espera de estas organizaciones es que defiendan a la democracia. Insisto, más allá de las ideologías, ¿no? Exactamente. Por eso es que esta frase derivó en distintas respuestas. Una, la de la propia Victoria Villarruel, que dijo, Carlotto Sabo, no te votó, nadie votó a Javier Miller. Respeta al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también. Y este hashtag, no fueron 30.000, también incentivado desde la vicepresidenta. Sí, tampoco me gusta la respuesta. No, no, por supuesto. Ya hemos hablado. No suma para nada. No, exacto, exacto. Cuando hay debates que no suman y que, además, tienden a dividir, hoy nuestro país amanece con una polémica nueva, ¿no? Y ahí está. Sí, que en realidad es vieja, que ellos vuelven a traer, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Y sobre esta frase muy fuerte de Estela Carlotto, también se sumó Luis Blandoni, que dijo esto, mirá. Que mi ley se vaya cuanto antes o lo vamos a echar. ¿Quién creerá que es esta señora? Y nosotros aprendimos a perder. A ser democráticos. A perder, claro. A aceptar el juego de la democracia. Donde a veces ganas y otras veces no ganas o perdés. El peronismo no lo tiene eso. El peronismo no sabe perder. Por eso pasó lo que pasó con el gobierno de Macri. Que fue el primer presidente no peronista que termina su mandato después de 91 años. El último presidente no peronista que terminó su mandato fue Marcelo Torcuato de Alvear. En 1928 los demás presidentes no terminaron porque el peronismo hizo lo necesario y suficiente como para voltear a un gobierno. Yo espero que estas cosas no se repitan. Pero de todos modos siguen diciendo lo mismo. Mirá. Como si no hubiera pasado nada. Siguen diciendo que son 30.000 desaparecidos. Lo he visto hoy en la televisión. ¿Qué les pasa? Pero si saben, es público y notorio que no son 30.000 desaparecidos. Que por eso se constituyó la CONADEP. Que es un hecho que yo señalé en mi crítica a la película Argentina en 1985. De que no figuraba la CONADEP. Si no figuraba la CONADEP, no figuraban los cargos a los militares que se estaban juzgando. Pero como no les gusta, como el peronismo no formó la CONADEP infamemente. Bueno, la verdad a mí ya me agotó un lunes temprano a la mañana. Es una pena que nos siga dividiendo como sociedad estos temas que claramente necesitamos darlos. Pero tenemos temas tan urgentes, tan urgentes para poder solucionar en la Argentina. Que la verdad seguir dividiendo y enfrentándonos no nos ayuda. No nos ayuda cuando necesitamos en este momento estar unidos como un país. Sí, y que necesitamos diálogos sensatos para resolver temas que son urgentes. Y que ciertos debates, volverlos a traer en un día tan importante. También hay muchas quejas que suena violento. Y que suena también con esta falta de repudio, un golpe de Estado. También desde las autoridades nacionales que se dejó ver en todas las publicaciones. ¿Qué más tenemos?